En línea, el concepto informativo que llega al pueblo. Hoy quisiera iniciar con un comentario acerca de lo que está pasando en la Junta Central Electoral y la querella que fue interpuesta el día de ayer ante el Secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana, Tony Galán, quien fue sometido a través de una instancia por el Tribunal Superior Electoral de unos regidores del municipio de Santo Domingo Este por la Ley de Delitos Tecnológicos, la Ley 5307, ya que hace una semana se destapó que a través de un intento de hackeo que se hizo a la maquinaria de la Junta Central Electoral, que tiene que ver un poco, o hay que investigar un poco, si fue efectivamente un hackeo o fue que se conectaron a los escanes, porque ahora hay dos versiones. Primero, él salió en una rueda de prensa diciendo que había logrado a través de un equipo técnico hackear el esquema de conteo a través de los escanes de la Junta Central Electoral cuando se estaban haciendo los preparativos de ensayo para las elecciones próximas del mes de febrero. Luego, dicen que no, que el sistema estaba abierto y que ellos lograron conectarse, pero esto ya se va a una instancia mayor, que es el Tribunal Superior Electoral, y ahí se va a conocer si en verdad se hackeó el sistema electoral de la Junta, y si el PLD y su delegado tienen la incidencia para hacer esto, la Junta tiene que hacer lo correctivo correspondiente para que el 18 de febrero en las elecciones municipales no vuelva a pasar lo que pasó en el 2020 con las elecciones de febrero. Entonces, nosotros desde acá, desde este espacio, vamos a estar atentos a lo que va a ser esta querella, a lo que va a emitir ese Tribunal Superior Electoral en contra de este dirigente del PLD. En línea, las noticias del día.